Abra la puerta a cantinas Porque regreso el bohemio Tengo bastante sediento Quiero tomarme un invierno de aguardiente Hasta que mate Este dolor del infierno Abra la puerta a cantinas Porque regreso el bohemio Tengo bastante sediento Quiero tomarme un invierno de aguardiente Hasta que mate Este dolor del infierno Son varios años ya De andar sufriendo Por una dama Mi amor eterno La quiero siempre de hernido Que hasta en la copa la miro Consternado y maldiciendo El por qué la he conocido Hoy la he perdido Caramba y me siento enfermo Son, son varios años ya De andar sufriendo Por una dama Mi amor eterno La quiero siempre de hernido Que hasta en la copa la miro Consternado y maldiciendo El por qué la he conocido Hoy la he perdido Caramba y me siento enfermo Tu amor no muere mi pena Vean que problema tan serio Vean que problema tan serio Por qué no me deja quieto No sé cuál es el misterio Yo pienso que este guayabo Me lo llevo al cementerio No me emborracho ya Ni tengo sueño De estar inmune De andar bebiendo Dame la cuenta Dame la cuenta Dame la cuenta mi amigo Me tomo la del estribo Me resigno Y voy pidiendo Que me muera De una vez Amor del alma Que allí es donde está El remedio No, no me emborracho ya Ni tengo sueño Estaré inmune De andar bebiendo Dame la cuenta mi amigo Me tomo la del estribo Me resigno Y voy pidiendo Que me muera De una vez Amor del alma Que allí es donde está El remedio Te lo hice De una vez Que allí es donde está